Música Nosotros, el muchacho de Guantánamo, que aspira a ir a la UCI, no tiene que moverse de Maicí. Desde Maicí mismo se le hace el proceso de ingreso, defiende con su talento y su capacidad alcanzar una plaza en la UCI y después lo trasladamos, lo mantenemos en la beca. Todo eso lo hace el Estado cubano en medio de esas condiciones. Entonces, nosotros tenemos luces positivas y esperanzas positivas que yo me siento orgulloso de declarar al Estado cubano, sinceramente lo tengo que decir. Bueno, este año, dentro de esas cosas que planteamos, nosotros hemos mantenido tres principios que yo tengo que reiterar y decir que están presentes en el ingreso, que distinguen el ingreso cubano, que son el principio del rigor. Nosotros no hemos quitado rigor. Ustedes verán que nosotros vamos a hablar que hay problemas, los muchachos han enfrentado problemas con la COVID, con los ajustes de planes, etcétera, pero los exámenes no han perdido rigor. El rigor se mantiene. El respeto a la universidad, el respeto a la enseñanza universitaria, el respeto al acceso a los universitarios, sin dejar a nadie abandonado. No hemos dejado a un solo estudiante que quiera estudiar en la universidad abandonado. El principio de transparencia. Yo estaba mirando en casi ningún país que yo conozca, existe la posibilidad de reclamar dos veces la prueba de ingreso. Aquí el joven puede reclamar de manera anónima su prueba de ingreso primero y después solicitar, si tiene más de 40 puntos, que un profesor le explique que se equivocó. Así que realmente hay oportunidades. Los resultados, como era esperado, fueron discretos, porque estos jóvenes que examinaron ahora se sometieron a procesos difíciles de ajustes de planes. Incluso en el último año, ellos comenzaron su curso de 12 grados en noviembre. Después tuvieron un periodo largo por los ajustes que nosotros hicimos. Desde que terminaron hasta que se ejecutaron las pruebas. Es decir, estuvieron realmente presionados por muchas cosas. Y los resultados nosotros podemos decir que fueron discretos. Pero esperados y hay que sentirse satisfechos sobre todo porque el número de plazas que hemos ofertado y que hemos entregado, sí, sigue siendo numeroso. Todavía no han terminado los procesos del curso por encuentro de entrega de plazas. Y nosotros hemos entregado este año 75 mil plazas universitarias. Así que eso, este año no, porque ingresan un grupo este año, otro grupo el otro año porque tienen que ir al servicio militar. Pero de ellas, 31 mil plazas son para el curso de unión. Realmente, a mí me sorprendió porque dije, oye, hay más plazas a esperar. Hay gente que decía, no hay mucho interés. Sí hay interés. La inteligencia no ha pasado de modo en Cuba todavía. Y hay gente interesada en acceder a la universidad. Entonces, nosotros logramos entregar 31 mil plazas. Hubo algunos comentarios que decían, bueno, y al que no aprueba le dan plazas. Primero, tenemos que decir que la inmensa mayoría de las plazas se la dieron a los que aprobaron y a los que están en determinados programas vinculados a la universidad, como los colegios universitarios, donde los jóvenes se vinculan el último grado, el último año del pre-universitario. Se preparan directamente a la universidad. Vinculados a la universidad se preparan, por ejemplo, en las ciencias pedagógicas, en las ciencias agropecuarias, en las ciencias naturales y exactas que ayudan mucho, porque los muchachos que van a matricular matemáticas, física y química son carreras duras, se les prepara en la universidad. Periodismo. Entonces, hay otras también, por ejemplo, el estímulo a los talentos de pre-universitario. Nosotros estamos dando plazas directas a los jóvenes que ganan los concursos, según su grado. Por ejemplo, el de concurso internacional, el que va a un concurso internacional que gana un premio, él se coge la carrera que quiera, en la universidad que quiera, sin hacer examen. Y todo el mundo aplaude eso. Entonces, la inmensa mayoría de las plazas las otorgamos a esos jóvenes. Hay otras plazas que le entregamos a algunos desaprobados, pero jóvenes que todos tenían su enseñanza media superior concluida. Todos jóvenes con el certificado de pre-universitario concluido y la enseñanza pre-universitaria para acceder a la universidad. Nosotros facilitamos ese ingreso. La mayoría de esos de los que nos aprobaron fueron a técnicos superiores, pero un grupo apreciable fueron también a carrera y nosotros nos sentimos satisfechos que así haya sido. No dejamos ningún joven sin la posibilidad de estudiar en la universidad. La universidad dio la posibilidad de acceder a ella, a todo el joven que estuviera interesado y que esté dispuesto a hacer un esfuerzo por tener una carrera universitaria. Pero siempre con el ordenamiento que implicaba que quien aprobó la prueba tenía derecho de precedencia antes que no aprobó. Exactamente. Por eso nosotros decimos que hay un principio que no había mencionado todavía que se llama el de mejor derecho. Primero se le da la carrera a los que mejores resultados tienen, a los que aprueban. Dentro de los capreban los que mejores resultados tienen. Porque fíjate que nosotros hemos dado aquí 31.000 plazas y hay una plaza asegurada para cada joven, pero eso estamos hablando numéricamente. Para usted coger la plaza de su más alta motivación, tiene que prepararse y luchar por ella. Nosotros premiamos el talento y estimulamos el mejor derecho de los que más se esfuerzan y están de tener mejores resultados. Bueno, así que nosotros creo que podemos dar la buena noticia de que se ocuparon un importante número de plazas necesarias, de que el país está apostando por seguir desarrollando su inteligencia y por seguir apoyando el desarrollo de los jóvenes cubanos. Hay un experimento que hemos mencionado y que llegamos a la práctica este año que no quiero dejar de mencionar, que se hizo en tres provincias. Fue un experimento con el objetivo de crear una atención mejor a los territorios y a las personas con situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles ventajas tiene, por ejemplo, este experimento? No sé si dije que se desarrolló en Pinar del Río, en Villa Clara y en Santiago de Cuba. Por ejemplo, Olguín, que desarrolló, digo, disculpe, Olguín, gracias. Por ejemplo, Olguín hizo un buen proceso, desarrolló un buen proceso, sobre todo con las carreras médicas y pedagógicas de atención a los territorios. ¿Qué nos pasa en algunas ocasiones cuando nosotros distribuimos las carreras? Por ejemplo, en Olguín, muchos muchachos jóvenes de la capital cogían la carrera de medicina y en otros territorios que podía ser más falta, por ejemplo, en Cacocún, pocos la cogían. Con este experimento nosotros estamos probando que muchachos de Cacocún, donde más falta hace que se estudie medicina, la cojan. Así pasaba en Pinar del Río. Los de la cabecera provincial cogían más y los de Sandino, por ejemplo, que necesitaban más plazas de medicina, cogían menos. Entonces, ese experimento ha dado la posibilidad de distribuirlo de esa manera, ha dado resultados positivos. Yo trae aquí un número incluso, 3.074 jóvenes este año en el experimento cogieron carrera por esa vía. Esta mañana tengamos algún reporte de Pinar del Río que nos ayude a entender un poquito cómo se ha hecho el... Ahí vamos a escuchar seguro algunas noticias de este tipo. Y eso dio la oportunidad entonces de que nosotros también atendiéramos jóvenes con situación de vulnerabilidad. Porque el propio territorio lo conoce, lo domina, dirige la plaza hacia allí y nosotros entonces fiscalizamos que eso se desarrolle positivamente. Bueno, nosotros pensamos que el futuro tendremos que extender ese experimento a todo el país hasta desarrollarlo. Porque vamos a hacer cambios en el ingreso para el año 25. Para mantener ese principio que hablamos del rigor, pero sin abandonar a los jóvenes en Cuba. Tendremos que buscar una medida que eso sea positivo. ¿Este año cómo va a ser el examen de ingreso? Bueno, este año los procesos, por eso he hablado tanto de la anterior, se van a parecer mucho a la anterior. Es decir, se van a desarrollar los exámenes de ingreso. Por ahí hay una pantalla con la fecha de los exámenes que podríamos decirles, si la pudieran poner, por favor. Ahí están las fechas de los exámenes. Para que todo el mundo conozca, esto es oficial ya. Los exámenes comienzan el 7 de mayo. Ese momento que moviliza a toda la familia cubana, que hasta el del CDR está pendiente del muchacho que va a presentarse a ese examen de matemática, que la gente dice, oye, ella es matemática, caballero. Bueno, comienza el 7 de mayo. Y va a tener las características similares a estos últimos procesos matizados por la COVID. Es decir, se van a realizar los exámenes de ingreso, el aprobado es con un mínimo de 60 puntos, pero vamos a dar la oportunidad a los que no logren aprobar con un mínimo de 60 puntos de alcanzar una carrera universitaria también o un técnico superior, una enseñanza superior de ciclo corto. Pensamos que podemos desarrollar los procesos de manera exitosa. Está todo preparado. 7 de mayo, 10 de mayo, 14 de mayo. Nosotros confiamos que los jóvenes cubanos tengan ese mismo ímpetu, ese mismo deseo. El país apuesta por ello, le da la posibilidad. Solo queda que ellos luchen por ese esfuerzo que hace nuestro gobierno, nuestra patria, para ser mejores seres humanos y también mejores revolucionarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.